Hola, mi nombre es Adiel Carrillo, me hice una cirugía aquí con el Dr. Cana, que antes sí me molestaba mucho, los ojos no podía ver bien, tenía miedo de perder la vista, pero pues vine aquí con el Dr. Cana, y bueno, pensaba que iba a ser una operación muy complicada, pero solo tomo como unos 20, 25 minutos, no tomo mucho tiempo para recuperarla, entonces pues creo que está, está muy, es muy recomendable hacerse una operación aquí.